Esta parte no es muy importante, luego grabaremos las partes importantes. A corto plazo nos gustaría que cuando termine este programa en octubre las alumnas que quieran participar en él se sientan capaces de impartir una charla en un sitio como un mitapo o una conferencia técnica. Entonces ese sería nuestro objetivo a corto plazo, dar las herramientas para atreverse a preparar una presentación, para atreverse a enfrentar al público, controlar los nervios, gestionar cualquier situación que pueda surgir. A más largo plazo nos gustaría que al menos algunas de las alumnas del programa se terminen convirtiendo en básicamente referentes dentro de las comunidades tecnológicas. Creemos que parte del motivo por el cual hay tan pocas mujeres que participan en eventos técnicos tanto como asistentes como oponentes es en buena medida porque hay una falta de referentes. No hay demasiadas mujeres que por cualquier motivo que sea terminen subiéndose al escenario durante un evento técnico y dando una presentación. Y como hay pocas mujeres eso puede hacer que otras que están dudando si lo hacen o no lo hacen les eche para atrás y decir voy a ser rara, voy a ser una de las pocas, voy al meetup y va a estar 40 chicos, dos chicas y yo dando a la charla. Y a lo mejor eso las echa para atrás. Entonces nos gustaría conseguir que haya más mujeres que se atrevan a participar de modo activos en meetups, en eventos tecnológicos como CodeMotion y todo otro tipo de eventos tecnológicos y que se conviertan con referentes y eso haga un efecto de llamada para que más participe. ¿En qué consiste el programa? El programa tiene dos partes diferentes. Va a tener una serie de sesiones donde va a haber una serie de charlas donde el propósito es formar en cómo preparar una presentación de un modo adecuado, cómo diseñar una presentación, cómo manejar distintas situaciones de nerviosismo, de preguntas incómodas que pueden surgir cuando uno se enfrenta al público. Y la otra parte es la parte de mentoring. En la parte de mentoring vamos a emparejar a las alumnas con mentoras, con mujeres que ya tienen experiencia siendo ponentes y participando activamente en comunidades tecnológicas, enfrentándose al público para que ellas las guíen y les vayan explicando cómo se enfrentaron ellas a distintas situaciones, cómo preparar esas presentaciones, cómo ensayar esas presentaciones. Este sería el programa de las actividades presenciales donde las alumnas van a hacer presentaciones en un ambiente seguro. Parte de los objetivos que tenemos con el programa es crear un ambiente reducido donde todos al final nos vamos a conocer. Hoy vamos a comenzar a crear ese ambiente seguro. Laura va a jugar un papel bastante importante en esa creación con su actividad que hará después de esta pequeña presentación. Y al final de todo el programa vamos a irnos a tomar unas cervezas. Todos estáis invitados. Y eso forma parte, Coca-Cola es quien quiera, y eso forma parte del proceso de que todos nos conozcamos los unos a los otros, que sepamos cuáles son nuestros nombres y que no nos dé tanto corte pues la primera vez, que será en mayo, cuando las alumnas se tengan que subir al escenario y presentar delante de demás alumnas y mentoras una pequeña presentación pues que no les dé tanto corte porque las conocen, porque se sienten que están en ese ambiente seguro. Estas son las fechas de esas presentaciones. Estas fechas serían las más importantes de asistencia porque aquí el contenido es básicamente las alumnas haciendo una presentación. Habrá otras sesiones donde mujeres referentes del sector que ya tienen experiencia enfrentándose al público y haciendo presentaciones darán distintas charlas. Hoy va a haber dos de esas charlas, las van a dar Isabel y Laura. Habrá más de distintos tópicos. Esas charlas, al igual que las de hoy, las grabaremos. Me acordaré de ponerlas a grabar desde el principio, las vuestras, no me voy a olvidar. Las grabaremos y estarán disponibles en YouTube. Creo que es interesante de todas formas que si podéis vengáis a esas charlas porque va a contribuir a que conozcáis a vuestra mentora, que tenéis una relación con ella y a crear ese ambiente seguro y a que todos nos conozcamos. Durante las charlas, Isabel Cabezas va a ser la responsable de dar feedback a las presentaciones de las alumnas. Esto es un upgrade respecto al año pasado. El año pasado era yo el que daba el feedback. Vale, este año va a ser mucho mejor feedback porque lo va a dar ella. Por lo menos lo darás de un modo más suave que yo. ¿Quién puede ser alumna del programa? ¿Quién está dirigida este programa? Pues buscamos cualquier mujer con un background técnico. Puede ser una profesional del sector y llevar muchos años en él. Puede ser alguien que todavía esté estudiando la carrera. El año pasado tuvimos a una alumna que está estudiando todavía la carrera y que no ha terminado. Que esté interesada en participar de un modo más activo en comunidades tecnológicas, en eventos, pero que por cualquier motivo no se atreve a dar ese paso. No se atreve porque le da nervios, porque no sabe si va a ser capaz de gestionar situaciones, porque nadie le ha explicado cómo hacerlo. Pues le gustaría ese apoyo de tener una mentora que poco a poco la vaya guiando. ¿Qué harán las alumnas durante ese programa? Pues por un lado, nos gustaría que asistéis a esas charlas y actividades que va a haber. Todavía no tenemos el calendario detallado de las charlas, pero nos gustaría que asistierais para contribuir a vuestra formación y daros habilidades para preparar esas presentaciones. Y por otro lado, pues vais a realizar presentaciones. Una de 10 minutos, otra de 20 minutos, otra de 30 minutos. La preparación de esas presentaciones, del diseño de la presentación de PowerPoint o de Kino, todo de lo que sea, el ensayar la presentación, será algo que vais a hacer con la supervisión de la mentora. Y después habrá un día donde presencialmente os subiréis a un escenario con un micrófono y impartiréis esa charla. La charla puede ser de cualquier tema. El propósito de Techie Sessions no es ganar una habilidad técnica concreta. El año pasado, pues Ana, que está aquí, nos dio charlas tremendamente interesantes sobre su hámster o porque no entiende a los seres humanos. Entonces, no tiene ni por qué ser un tema técnico. Nos da exactamente igual de qué habléis. El propósito es aprender a hablar en público, aprender a hacer presentaciones, aprender a controlar el nerviosismo. No importa exactamente el tema de la presentación. Si es técnico, fantástico. Si queréis hablar de vuestros hobbies o de una novela que habéis leído, también fantástico. También hubo presentaciones sobre libros el año pasado. ¿Y quién puede ser mentora del programa? Como mentora buscamos a mujeres y preferimos que sean mujeres para que sea relación de mujer a mujer porque creemos que ellas entienden mejor a qué cosas se puede tener que enfrentar una chica cuando llega a un meetup donde casi todos son hombres porque es un meetup tecnológico o cuando va a dar una charla en público delante de un público que es fundamentalmente masculino. Buscamos a mujeres que ya tienen experiencia enfrentándose a ese tipo de situaciones. Mujeres que o bien están acostumbradas a dar charlas, a participar en comunidades, a hablar en público, a lo mejor no públicamente sino quizás dentro de su empresa, pero sí a expresarse públicamente y que se sienten cómodas encima de un escenario. No hace falta ninguna habilidad técnica concreta. Suponemos que probablemente por el público al que vamos a llegar esas mujeres también van a tener un background técnico, pero la mentoría va en la línea de explicar cómo dar charlas, preparar charlas, no va en la línea de mejorar alguna habilidad técnica en la alumna. Entonces no importa si la mentora es alguien que trabaja solo en el front-end y la alumna es back-end, por ejemplo. O no importa que la mentora sea de .NET y la alumna sea de Java porque el propósito no es dar soporte técnico. Dicho esto, si en algún momento queréis apoyo técnico, pues en CodeMotion tenemos una base de datos con varios cientos de ponentes que han participado en años anteriores en los eventos hablando de todo tipo de temas y podemos echar mano de ellos y podemos poneros en contacto con alguien que a nivel técnico os pueda apoyar. Pero la labor de la mentora no es principalmente esa. ¿Qué esperaríamos de las mentoras del programa? Esperaríamos de las mentoras del programa que cada una o dos semanas aproximadamente tuvieran algún tipo de contacto con la alumna que podría ser telemático. Si coincide que vivís en el mismo barrio y os viene bien quedar a tomar un café o una cerveza después del trabajo, fantástico. Si vivís bastante lejos, nos viene bien, pues puede ser a través de Hangout, Skype o lo que queráis y que ayude a la alumna en lo que va a estar haciendo durante todo el programa, preparando la siguiente charla. Siempre va a haber una charla siguiente que ya va a estar preparando. Entonces el propósito sería irla guiando en cómo hacer la presentación, en ensayar la presentación y recomendarla cómo controlar el nerviosismo que pueda tener, por qué va a exponer o cómo enfrentarse a distintos tipos de situaciones que puedan surgir. Nos gustaría, idealmente, que al final del programa mentora y alumna básicamente fueseis amigas. Esa es la foto de la graduación del programa del año pasado. El año pasado hubo 11 alumnas que comenzaron el programa, 7 se terminaron graduando al final del programa. Por distintos motivos hubo gente que quedó desdobrada en algún punto del programa. No sabemos cuántos os vais a apuntar este año. Algunas personas nos han enviado ya e-mails diciendo que quieren ser alumna o mentor y que no iban a poder estar físicamente aquí. Parte de lo que queremos hacer hoy es precisamente saber quiénes de vosotras estáis interesadas en ser alumnas, quiénes de vosotras estáis interesadas en ser mentoras y comenzar a hacer esos empagrejamientos. Creemos que el sitio ideal para eso son las cervezas barra Coca-Cola, lo que sea, después de haber terminado la sesión. Continuará seguramente el proceso un poco durante los siguientes días o la siguiente semana, asociándoos a cada alumna una mentora. Puede que haya más gente que no pueda haber venido aquí físicamente y que decida apuntarse a posteriori al programa. El programa, creo que no está mal decirlo, no tiene ningún tipo de costo. Tampoco pagamos a las mentoras, lo siento. Entonces, no cobramos a las alumnas. Os invitamos a cervezas. Os invitaremos a cervezas. Y ya un poco para terminar esto, ahora hay entre el público varias alumnas del programa del año pasado. Así que, no sé si os animaríais a salir aquí y decir qué tal fue vuestra experiencia. A ver, que se nota que no tenéis miedo de hablar en público. Venga. Que se vean los resultados del programa. Venga, Julieta, Ana. Que sois tres. Ana. Ana. Te veo muy poco pasiva. A ver. Venga, voy a empezar Ana por ser la última en seguir, en subir. Esto ha sido un poco a traición. Bueno, yo soy la famosa estudiante que ha mencionado antes Abraham. Yo no tengo mucho perfil técnico, pero empecé haciendo este programa más bien por curiosidad. Yo antes de este programa había hecho varios programas así de oratoria. Y la primera vez que me contaron que en la oratoria o a la hora de expresar lo que uno sentía o lo que quería decir, el 70% se trataba de lo que tú decías y cómo lo decías. Cómo querías expresar lo que tú decías a los demás, más que el contenido. Entonces, después de esto yo pensé, pues entonces eran charlas técnicas donde el contenido es muy importante. Entonces, cuál sería el peso del contenido sobre lo que queremos transmitir o cómo lo queremos transmitir. Así que yo creo que por ese interés me metí en estas charlas. Y me di cuenta que muchas veces, por ejemplo, en las charlas de Conemotion, había muchos oradores que realmente lo que decían era muy, muy importante y realmente era muy interesante. Pero no llegaba la gente, no llegaba a transmitir a nadie, porque realmente lo que decían o cómo lo decían no sabían transmitir al público. No sabían ver a quién tenían delante y no sabían realmente llegar a ellos. Y yo creo que esto es para todas vosotras que estáis aquí y sois nuevas este año. Es una gran oportunidad porque no es solamente el hecho de yo qué sé o a lo mejor yo no sé nada. Por ejemplo, yo no sé nada. Mis charlas eran sobre mi hámster y otra charla era sobre mis estudios chinos en el lenguaje chino, mis estudios en el lenguaje japonés. Que a lo mejor eso no le interesa a nadie, pero es una oportunidad para ir practicando y aprender a alcanzar a los demás. Pues yo creo que en cierto modo esto es una gran oportunidad para todas, porque no es solamente lo que quieres decir, sino cómo lo quieres decir. Y muchas veces es más importante lo que yo quiero decir y cómo puedo tocar a la gente más que el contenido. Y aquí yo creo que es lo que podemos entrenar entre todos juntos. Gracias. Hola, buenas tardes. Soy Julieta. A mí me trajeron a la primera sesión de T-Session sin saber a qué venía. Me dijeron, vente, ¿qué te va a gustar? Esa fue toda la información. Me gustó. Me gustó mucho estar rodeada de mujeres. Es una experiencia que yo no había vivido prácticamente. Y siempre había querido hacer ponencias técnicas porque me aburrían mucho casi todos los ponentes. Era horroroso. O sea, yo me gusta mucho la técnica, pero es que hay charlas donde me he llegado a dormir. Y era como, no puede ser. Esto hay que saber hacerlo mejor. Me enseñaron bastante porque graban las charlas y descubrí en mi primera charla que bailaba. Yo me vi y estaba todo el rato así. Totalmente. O sea, mi cuerpo había decidido bailar y fue muy interesante verme de fuera. Y bueno, no pude terminar el programa porque en la tercera charla me surgió una cuestión de trabajo que quería aprovechar. Tenía que haber hecho la charla. Fue horroroso. Y al final cumplí más o menos mi palabra y di la charla hace no mucho en Guadalajara. Tenía que haber escuchado más a mis mentores y profesores porque me fallaron las transparencias. Mucho. Pero como me enseñaron a contar historias, pues tuve a la gente entretenida. Yo no sé si aprendieron algo o no. Así que, bueno, sobre todo remarcar que me sentí muy empoderadísima y muy acompañadísima. Y que hay que buscar comunidades que te saquen del miedo porque tampoco es para tanto. Y nada. La gente que está con el móvil, que os estoy viendo, dejad el móvil, por favor. Bueno, mi nombre es Luna. Yo vine aquí por una compañera de trabajo el año pasado que está aquí sentada. Y el año pasado me dejó aquí sola, pero este año ha venido. Pero me alegro de que me dijera que viniera porque la verdad que la experiencia ha sido interesante. Al final sales con amigas de aquí. Nos conocemos de todas las charlas. Y os animo a que participéis en el programa porque si tenéis miedo en hablar al público o no sabéis de qué hablar o cómo presentar una presentación, cómo prepararla, aquí os vamos a explicar cómo hacerlo y que perdáis ese miedo porque no hay por qué tenerlo. Gracias.